Chicas, que rico tenerlas acá y además en un momento maravilloso, porque es que además queremos que nos cuenten cositas, ya que ustedes no tienen nada que ver con eso, queremos que nos cuenten muchas cositas. ¿Cómo así que no tienen nada que ver con eso? Ya pueden hablar, ya pueden contar. Ya, ya pasó. ¡Aro! Sí, bueno, te cuento que desde las cinco de la mañana comencé a recibir llamadas a mi celular, porque en Barranquilla las emisoras estaban demasiado felices, entonces como que tienen todas mi celular y todas me llamaron al mismo tiempo, desde ese momento estoy como contestando preguntitas, contándole a la gente, pues desde lo que yo viví. Entonces estuviste en el 2012, ¿no? 2012, sí, y aplaudiendo por supuesto toda la labor de Paulina, qué orgullo, qué delicia de premio que nos trae. Ayer, no lo podía creer, yo apenas supe que era la Miss Colombia, se me hizo la piel, y a los diez minutos que se había acabado el programa y todavía estaba, yo no lo puedo creer. Sí, creo que todos sentimos eso. Sí, yo decía, es que yo no lo puedo creer. Impresionante, fue, fue... ¿A ti dónde te tocó el Miss Universo? En Las Vegas, también fue cerquita. Fue mucha gente, eso es lo bueno de cuando un Miss Universo es... Claro, la comitiva grande. ...para las familias, las comitivas, todo el cuento. Obviamente Miami es Colombia 2, porque hay mucha gente allá allá. Y más barranquilla. Y más barranquilla. Y más barranquilla. Y más barranquilla y presente. Eran 200 personas de comitiva. Y hablemos justamente de esa experiencia, o sea, ¿qué pasa? Llegan las niñas de todas las partes del mundo a Miss Universo y ahí empiezan a saberse las favoritas, empiezan a conocer, se hacen con piches, o es como quien te toca en el cuarto. ¿Cómo funciona eso en Miss Universo? Bueno, todos los años nos toca una compañera diferente, pero sí compartimos cuarto. A mí me tocó con Bolivia. Y fue tu mejor amiga durante... Y además fue mi mejor amiga, porque era una niña muy, muy linda, con un carácter especial, nos llevábamos muy bien, pero como pueden ver, este año a Paulina le tocó de compañera a... Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Le estaban diciendo que se pelearon, que no era así. Sí, entonces ahí vemos que no le tocó como a mí, que éramos por orden alfabético, pero a ella sí le tocó con una que iba más atrás en la fila. Yo sé que todo Colombia estuvo muy emocionado con este título, lo estamos y lo estaremos, pero pienso que las que hemos tenido la posibilidad de pasar por este concurso, pues nos emocionamos el doble porque sabemos lo difícil que es, sabemos esa presión, aunque uno quiera no tenerla, pues finalmente está representando a tu país. Es lo mismo que como en la Selección Colombia, como en atletismo, como en patinaje, tú eres un embajador de tu país. Es una competencia. Es una competencia y tú estás luchando por ti y por tu país, entonces lo que decía ahorita la mamá de Paulina, que es adorada, son niñas muy chiquitas, ¿no? Son niñas que van de 20, 22 años porque yo ahorita tengo 25 años y digo, ya me creo una vieja y digo, ojalá hubiera ido yo ahorita con 25. Sí, yo duré un momento diferente. Lo que necesiten, pero claro, en ese momento que uno tiene 22 años y uno, todo es extraño, Colombia era un país que ojalá a partir de anoche todo cambie, pero Colombia es un país que no tenía cercana a la Miss Universo, como unos países que llevaron a la Miss Universo a diferentes eventos, nosotras nunca veíamos a la Miss Universo, pues a Luz Marina Zuluaga la veíamos y era nuestra única Miss Universo que teníamos cerca. El año pasado, la que le entregó corona a Paulina fue a Cali y eso me pareció muy chévere porque Paulina al menos ya llegó a la Miss Universo conociéndola y claro, y otros países llegan con esa experiencia y uno sin saber nada, sin manejo de nada. Bueno, imagínate si esto fue en esta época, vamos a preguntarle a Luz Marina Zuluaga, nuestra primera Miss Universo, ¿cómo fue la época de ella? Luz Marina, estás en la línea, hola. Luz Marina, Luz Marina. Sí, claro que sí, aquí yo estoy oyendo todos los comentarios tan lindos que están haciendo. Óyeme, Luz Marina, bueno, ¿tu Miss Universo dónde fue? El reinado mío también fue, en Estados Unidos, pero en Los Ángeles, en Long Beach. ¿Cuántas niñas participaron? Éramos 80. Imagínate. Y compartían habitación en ese momento, ¿cómo era en ese momento que se manejaba esto? No, pues vea, el concurso de Miss Universo, pues en el fondo es lo mismo, ¿no? De todas maneras, los jueces son de todas las nacionalidades, tienen un sistema de votación igual, que es individual, cada uno vota por separado, suman los votos y la que más votos va saliendo en las finalistas. Y hasta así, a llegar a la Miss Universo. Óyeme, Luz Marina, cuando el presentador de esa época dice, la nueva Miss Universo es la señorita Colombia, ¿qué sentiste en ese momento, Luz Marina? Pues la verdad, yo creo que trató como de irse en el mundo un ratito, yo como que perdí la, 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 donde estaba, pues una cosa de segundos, pero se me fue como al alma, como una cosa muy grande, yo sentí, porque es que imagínense que era la primera vez que Colombia iba a Miss Universo, yo no creía que iba a hacer nada, porque yo no gané en Cartagena. Y anoche, anoche, ¿qué sentiste? ¿Cómo reviviste tu momento? ¿Lo estabas viendo? ¿Cómo fue anoche? Sí, yo anoche lo estaba viendo con mis hijos, con una amiga, y veíamos la, 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 que Colombia iba adquiriendo mucho, mucho, como les digo, ella se presentó muy bien, cada vez desfilaba mejor, era más simpática, y ya me han dicho que tiene una personalidad arrolladora, de modo que fue hasta que convenció al jurado que ella era la mejor, cuando le estaban cabronando, pues a mí me dio mucha emoción, pensé lo que ella podía estar sintiendo en ese momento, y uno vuelve y revive, porque fue, pues el mismo grito, Colombia es Miss Universo. ¡Qué belleza! Nunca más se le olvida a uno. Pues hombre, Luz Marina, queríamos, primero que todo, saludarte y recordarte siempre, eres nuestra primera Miss Universo y nunca te vamos a olvidar. La Miss Universo vieja y la Miss Universo... ¡Ay, no! Divina, Luz Marina. Muy linda, Luz Marina, gracias, gracias por la llamada. Gracias, gracias, Luz Marina. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bendiciones para ti, corazón.